Muy buenas, Antifrágiles. El fin de semana ha sido intensito. Me lo he pasado bien, he reído y he llorado, como siempre, porque yo en estas cosas siempre lloro un montón. Me he encontrado con gente sorprendente, especialmente en el Mastermind. No esperaba, la verdad, que fuese tantísimo valor concentrado por metro cuadrado. Cada una de las personas que allí estábamos aportó lo que tenía que aportar y de cada uno de ellos me llevo a algo, francamente, impresionante. Repetiré para el siguiente que nos quede, vamos, ni la menor duda. Ha sido grande. A mí me habéis hecho espabilar y dejar de verme como una víctima. Así que os doy las gracias y espero veros pronto.